bueno vamos llegando amigos llegamos al parqueo creo que todavía no han dicho que venimos pero estamos en el aeropuerto y aquí está mi papá también vienen doñadores y minor por supuesto que vienen manejando el día de hoy venimos a traer hoy venimos a traer a mi sobrina hija de Wendy que va a venir, nos va a ver bien en Estados Unidos y nosotras estamos bien felices porque nos vamos a conocerla por primera vez vamos llegando, yo tengo ganas de abrazarla, yo le compro unas vejigas y le voy a comprar un globo un globo de ojos brillantes porque para que no le vamos a comprar un globo también es que el dono ya le hemos regalado mucho y entonces aquí andamos en el parqueo vamos a grabar cuando ella ya bajó pero nosotros no conseguíamos donde parquearnos hasta ahorita conseguimos también viene en familia del esposo del esposo de Wendy y ahorita vamos a ir allá amigos ya estamos aquí yo le compré unos globos a la nena con unos palitos allá le vamos a comprar unos que brillan, qué bonitos más póngale los palitos esta simple, ven, están más bonitas si, esas están más bonitas a ver te digo dale a mi mamá cómo huele a vejiga para que quieren eso para la china están todos inflando vejiga, yo creo que venimos a recibirla para que mire ella que aquí la vamos a recibir con cariño y la queremos con amor y con todo amarralo, quítale un poquito de ahí quítale ahí, amarralo ajá un poquito más póngale los palitos amárrenla y póngale los palitos de una vez ahí, ahí está bien ahí, ahí está bien mamá ay no, me está dando frío no, yo no traje nada no, yo no traje nada la voy con una vejiga en la otra bueno, la china va a venir y yo me voy a ir así que yo voy a ir para la casa y si en lugar de la chinita mandamos a Jane ay no sé, no la dejan pasar no le toman las vallas de otra manera, así que pueden pasar vamos a mandar a Jane ha, usted queda llorando al minor por Jane lo mandaría al minor pero es que si hubiera una persona idéntica digo porque si yo tuviera visa y tuviera llamada que mero se fue ir en vez de mí va no porque se llama diferente las huellas y acaso van a estar escamando en ese momento ah, cierto no, pero no, pero la huella no es igual me llevo el dedo del otro ay no lo imagino vamos a ver ya está en Guatemala la nena ¿cómo se siente Don Rob? yo bien, contento feliz ya conocí primero a Villarreal ya conocí a Villarreal ya conocí a Villarreal ah si, ya lo conocí al gato que bonito es ese este es el gato es la única sobrina todos son sobrinos todos son sobrinos se fue a la china de las babi miren así lo mejor desde él ah si se hubieran levantado eso porque ah si hay que hacerla así bienvenida a china miren ahí hay una vez déjelo, tiene el carro en el carro ah, tiene el carro avisa que las mejillitas no para atrás ahí está Nomi y también ve mirá, se me quiere inflar una Maynos yo quiero saber por qué se mueve para tu prima bueno amigos ya estamos aquí aquí están los todos miren le compramos este que dice bienvenida Audrey Audrey se llama la nena aquí ya está la familia él es hermano de de Leonel de Mario de mi hermano y ahí ya están hablando con que ya ven que están viendo un rubo miren hasta Jayden le compró un globo a ver está tan dulce pero eso valía bien caro pero Jayden lo quería y lo querían todos traemos un globo les compartimos los globos con ellos y así para todos Kakarunggou este está bien bonito bienvenida Audrey vamos a ver aquí no se ve a ver dónde estarán o dónde vamos a salir pero hay bastante gente por acá ven bastante gente viene a Guatemala vienen de paseo no sé cómo vendrán pero hay mucha gente así que está todo lleno por allá aquí ya está mi mamá bien contenta aquí ya está mi mamá bien contenta a ver por si bastante gente viene vamos a ver sí bastante gente bastante gente de aquí será que ya viene? si ya no va? no ya se vio la buena y la videollamada a ver será que lo reconoce? o sea no se vio la mía no se vio la mía pero no quiero grabar me lo voy a quitar y grabar ahí está mi mamá ¿dónde está? allá me voy ahí está grabando allá me voy se fue ya todos están asurando las nenas dónde viene? o si qué se hizo no ya vine saliendo ¿Dónde vendrá que día? Ah, le fueron a ayudar con las maletas Ay, miren Ay, Dios Mira, qué chiquita Sí, ahí viene Ahí está, ahí está paradita Ahí está Vénganse por acá porque va pasando gente Vénganse por acá Vénganse 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 por acá porque va pasando la gente Mamá, mamá, mire la nena Hola ¿Cómo está? Mamita Hola, buena Hola Deja que le abrace a mi mamá Deja que le abrace a mi mamá Ay, mira, está bien contenta Yo soy tu abuelita Yo soy tu abuelita, sí, dice bien Sí, ya sabes Ahí van a pasar Gracias Gracias Agarraba el teléfono a mi papá Mayerly Yo digo que sí cabe, pero por qué no voy a estar Bien, cabe Súbanle la mascarilla a la nena Ah, está comiendo No, está comiendo Y le gusta Nosotros no vamos a ir para allá Nosotros para allá Vaya, ve Adiós Ayúden, cuidado Vamos, vamos Bueno, amigos Nos vamos a ir para acá Vamos para donde Donde sale el carro El asesoramiento Miren, van muchas personas Mira, ahí va un gringo Yo quisiera viajar algún día en avión Aunque sea para irme Que me lleven detenida Yo no voy a ir Miren qué calidad se sentiría bajar Con una madera que te estén esperando Algún día vamos a viajar en avión Y nosotros nos vamos a ir para El estacionamiento Porque Nos tenemos que ir Continuamos con el video Ya aquí la nena está Porque ya la bañaron Y nosotros la cambiamos Ella escogió su ropita No Nosotros le decíamos Este No Este no Este no Este chile Y ella escogió su ropita Y pues ahí anda bien bonita Y Sí Pidió su globito del pony Y se lo dimos Entonces ahorita la estamos peinando Pero como tenemos ahí todo el pez También no se le puede recoger Y cuando se le seque Ya le vas a hacer un peinado Ahí Ay Nena Ay Hola 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 Nena Habla ingles Ok Hola 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 Decí hola No 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 quiere Nena Ay Cuidado Es que Ella le gusta Hacer